Luis Coronel, ese cantante que está de moda en los Estados Unidos, pues acaba de dar a conocer que tronó con su novia. Sí, así como lo escuchan, este romance que se hizo muy popular también en las redes sociales porque sus canciones se las dedicaba principalmente a ella y le dedicaba videos de amor, pues ha roto esta relación. Parece ser que su exnovia ahora no soportó el éxito de Luis Coronel y no soportó obviamente que las fans estuvieran asediándolo. Así que Luis Coronel, pues ya es soltero para todas sus fanáticas, pueden estar muy contentas.